Y ahora lo que vamos a ver es otra aplicación del principio de conservación del momento lineal en sistemas de partículas. Lo que estábamos viendo era, y es muy bonito, es muy sencillo, es como vamos a poder entender el principio en el cual se basan los motores a reacción. Bien, sistemas de masa variable. Eso de masa variable se refiere, como ya dejamos planteado el otro día, a que nosotros lo que nos interesa de nuestro sistema, este sistema de partículas, va a ser solo una parte del sistema. ¿Cómo es acelerada una parte del sistema? Si bien vamos a aplicarle el principio de conservación a todo el sistema. Si recordáis, por eso se dice sistemas de masa variable, o sea que va cambiando la masa de una parte de nuestro sistema. Todo ello no. Bueno, tenemos nuestro cohete, aquí tenemos la tobera, y esto tiene, nos fijamos en un instante t, se está moviendo el cohete, estamos considerando el problema en una dimensión, para simplificarlo, y teníamos que en un instante t, pues el cohete se está moviendo con una velocidad v. Nos fijamos en un instante posterior, en un t más delta de t, si queréis finito, entonces tendremos el cohete, que habrá expulsado en ese intervalo de tiempo, se ha producido combustión en la cámara, y es expulsada una parte de los gases calientes, salen a una velocidad relativa con respecto al cuerpo del cohete, que llevábamos U, no, me parece U relativo, que ponía el otro día U. ¿De acuerdo? A cambio, el cohete, con el resto del combustible y la carga que tenga, pues ha adquirido una velocidad v más delta de m. ¿De acuerdo? La masa habrá sido reducida, si esto ha sido expulsado en una cantidad delta de m, pues aquí tendremos en el tiempo t, delta de t, naturalmente, por eso lo de sistemas de masa variable. Nuestro sistema es todo ello, es decir, que la masa de nuestro sistema permanece constante. ¿Entendido? Vale, de acuerdo. Entonces, vamos a ver cuál es el momento lineal en el instante t. Si aquí teníamos, por cierto, que no lo había puesto. En el instante t tiene una masa m, lo tenemos ahí. Bueno, tendremos entonces p, en el instante t será m por t. Y en el instante t más delta de t, tendríamos m por v más delta de v, esto es lo que corresponde a esta parte, pero naturalmente tenemos que considerar también los gases que han sido expulsados y eso sería más delta de m por la velocidad en el sistema de referencia nuestro inercial. Y la velocidad que tiene, cuidado, que esta es la velocidad relativa respecto al cuerpo del cohete. Si el cohete se estaba moviendo con velocidad v, pues entonces la velocidad de los gases con respecto al sistema de referencia inercial será v menos u relativa. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esto y tenemos esto, la variación en el momento lineal que se ha producido en este delta de t, pues será la diferencia entre ambos términos. ¿De acuerdo? Bueno, tendremos que hacer, por supuesto, este cuenta que tenemos aquí, intentar, vamos a ver lo que tenemos. Tenemos este término por este término, este término por este término, antes de escribirlo aquí. Tenemos m por v, tenemos m por delta de v, vamos a hacerlo con un poco de orden. Ahora vamos por aquí, menos delta de m, fijaos que lo pongo con el signo de módulo para que veáis que es una cantidad positiva. O sea, que estoy considerando que pierde aquí más a esto y que por el otro lado ha sido expulsado. Uno puede entender, fijaos, esto es lo que se viene a estar dando en todos los libros. Pero uno, digamos, un paso más allá, si entendéis al final cómo estamos haciendo esto, podréis entender cómo funcionan los motores a reacción de los aviones. Esto es para un cohete. En un cohete lo que tenemos es el oxígeno, por ejemplo, combustibles líquidos, oxígeno líquido e hidrógeno líquido, que todo ello dentro del cohete en los aviones, naturalmente el oxígeno lo tomamos de la atmósfera. Es decir, que está tomando aire los motores, ¿de acuerdo? Por una parte toma aire, es decir, que sería un problema un poco más complejo. Desde el punto de vista de lo que vamos a aplicar es lo mismo, la conservación del momento lineal, pero tendríamos que tener en cuenta que en el instante t está viniendo un elemento de aire hacia el avión, ¿de acuerdo? Que es introducido dentro del avión y luego expulsado con los gases a una velocidad mayor. Pero el principio es el mismo, ¿entendido? Vale. Teníamos esto, estaba diciendo menos delta de m por v, menos delta de m delta de v, me falta todo esto, voy a ponerlo aquí, más delta de m por v, menos delta de m por u relativo. Todo ello, ¿eh? Esto es un más, es toda la expresión, no me he entrado ahí al lado. Fijaos que aquí ya se simplifica un término, fijaos que tenemos aquí este término, menos delta de m por v, pero aquí tenemos más delta de m por v, este término, este término, tienen signo diferente, se nos va, ¿de acuerdo? Luego tenemos este término, fijaos, menos delta de m por delta de v. Al final nosotros tenemos, estoy considerando los incrementos finitos, pero como podéis imaginaros, tengo que hacer el límite cuando delta de t tiende a cero. Eso quiere decir que esto es de segundo orden diferencial, frente a los otros términos que son de primer orden, bueno, en principio frente a este y frente a este. Eso significa que este tiende a cero más rápidamente que los dos, es decir que este va a tender a cero más rápido que los otros, lo podemos eliminar. ¿Se entiende? Eso al hacer el límite. Si bien aquí es cierto que al poner incrementos finitos eso no es cierto exactamente, pero que es un orden de magnitud como mínimo más pequeño de los otros, desde luego. Bien, tenemos que, fijaos, que tenemos que restarle el momento en t más delta de t, que es toda esta expresión, lo que he puesto yo aquí abajo, menos el momento lineal en el instante t, que es lo que tengo yo aquí, para saber lo que se ha incrementado el momento lineal en ese intervalo de tiempo. Claro, al restar, fijaos que tengo yo aquí este término y este término, que se me van a ir, al restar. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, por lo tanto, delta de t, y sigo insistiendo, no le pongo el signo de vector porque estamos en una dimensión, si no tendría que poner vectores, tendríamos m delta de v, este término, menos delta de m por la velocidad relativa, esta es la velocidad relativa al cohete de expulsión de los gases. Muy bien, vamos a ponernos en otra. Sí, porque ahora, muy bien, vamos a ponerle también este término. Menos delta de m por delta de v. Vale, estupendo. Vamos a hacer. Y ahora, si yo lo que quiero es ver el incremento infinitesimal en un momento lineal, tendré que hacer el límite cuando delta de t tiende a cero de delta de p. Es decir, que tendremos aquí m, diferencial de v, menos u relativo por menos diferencial de m diferencial de v. Aquí tenemos el segundo orden, diferencial por diferencial, mientras que aquí tenemos un diferencial de primer orden, otro diferencial de primer orden. Al hacer el límite, esto, cero, patatero, frente a los otros términos. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Es decir, que entonces, bueno, ya que lo he puesto aquí, ya utilizo los diferenciales, ya me ha hecho el favor vuestro compañero. Bueno, diferencial de v por un orden. Bueno, nosotros sabemos, estamos intentando aplicar la segunda ley de Newton para un sistema de partículas. La fuerza neta, la suma de las fuerzas externas que están actuando sobre sobre mi sistema, tiene que ser el cambio en el momento lineal total del sistema en el tiempo. En una dimensión que estamos, esto, es decir, que tenemos aquí va a ser m esta es la segunda ley de Newton para mi sistema. Ahora, lo único que tengo que ver es cómo son las fuerzas externas y si la suma de las fuerzas externas es cero, entonces tenemos la conservación del momento lineal total, todo esto de la derecha tiene que ser cero. Vamos a ver ese caso primeramente y luego podemos considerar el caso sencillo de la fuerza, como fuerza externa, únicamente la gravedad, una gravedad uniforme. Pensemos entonces que tenemos nuestro cohete ya muy lejano de, muy lejos, se ha alejado de cualquier planeta, de tal manera que podemos despreciar la gravedad, la fuerza externa neta es cero. Ahora si lo tenemos. si la fuerza neta es igual a cero, entonces tendremos todo esto igual a cero, puedo pasar un término a la, este término a la derecha y lo que tendremos será esta expresión. Y ahora veamos cuál es el significado de cada término. Fijaos que aquí la masa se está refiriendo a la masa que tiene en cada instante el cohete con el combustible que le queda con la carga que tiene. Es decir, que esto depende, m depende del tiempo, se refiere a la masa del cohete con todo lo que lleva dentro en el instante T. Y eso cambia. No la masa de todo el sistema porque los gases que han sido expulsados por supuesto que se, que forman parte también de mi sistema. ¿Lo entendéis? Es decir, que aquí lo que estoy exponiendo precisamente fijándome, poniendo a un lado de la igualdad únicamente lo que está ocurriendo para una parte del sistema. Bien, eso es lo primero que tiene que tener uno claro. ¿Esto qué significado físico tiene? Claro, es la aceleración que está experimentando esa parte del sistema que es el cohete con el combustible que le queda dentro, con la carga que tiene dentro, etcétera, etcétera. Es decir, que esta es la aceleración del cuerpo del cohete. Porque pensad otra vez la aceleración del centro de masas del sistema como es. ¿Habéis visto que fácil es ver si estáis en el juego o no estáis en el juego? ¿Qué he hecho yo aquí? He considerado el caso en que la suma de las fuerzas externas es cero. Eso significa que el momento lineal total es constante, que la velocidad del centro de masas es constante, que la aceleración del centro de masas es cero, por supuesto. Esto es simplemente. Es decir, que aquí estoy hablando cuando hablo aquí de la aceleración esto será distinto de cero, pero es únicamente la aceleración de una parte del sistema. La aceleración de todo el sistema, el centro de masas del sistema es nulo. En este caso que no tenemos fuerzas externas, que la suma de ellas es cero. ¿Está claro eso? Pero es lo que a nosotros nos interesa, ver qué ocurre con el cuerpo del cohete, lo de los gases de espuma, algún sitio irán a parar desde el borde. Muy bien. Vamos a ver entonces de qué, esto naturalmente tiene dimensiones de fuerza, masa por aceleración. Entonces aquí esto, todo esto es el empuje, lo que se conoce como el empuje que experimenta el cohete. Entonces los motores de los aviones nos podemos coger ahí en Wikipedia y empezar a buscar o por ejemplo si no ha cambiado todavía el motor con más, con mayor empuje jamás creado por el hombre es el Saturno 5, los motores correspondientes al cohete que llevó el hombre a la luna. Si no, creo que no ha sido sobrepasado, fijaos que ya han pasado y era pequeñito, pequeñito, en el año, vamos, en el proyecto Apolo. No me acuerdo muy bien cuál es la cantidad pero eso lo buscáis en Wikipedia para no perder. Yo no sé si ahora con los nuevos motores que están diseñando para los viajes a Marte pues naturalmente necesitarán algo equivalente pero para esos viajes lo que han hecho en primer lugar si no me equivoco mucho ha sido desempolvar los planos del Saturno 5. Antes del Saturno 5 había Saturno 4, Saturno 3, Saturno 2. ¿Entendido? O sea que fijaos si fue un trabajo fino de ingeniería allí los ordenadores en aquellos tiempos los años 60 pues os podéis imaginar que los cálculos que hacían nada comparable no digo a un móvil vuestro un móvil vuestro para ellos hubiese sido como aterrizar un alienígena ahora aquí ¿no? Una cosa así vamos esa sería la impresión que tendría la gente ahora mismo en un viaje si viajáis al pasado iba a decir o sea quiero decir que fue no solo poner la órbita de lo cual también podremos hablar quizás que es muy bonito de órbitas sobre todo pensando que hoy es 19 de diciembre y nos estamos acercando ¿no? al día más corto en la posición más nos estamos acercando al momento en el cual la Tierra está más cerca del Sol en su trayectoria a pesar de que tenemos fresquito aquí pero es justo ahora en esta digamos eso no es siempre así en el a lo largo de la vida de la Tierra por supuesto que eso no ha sido así es una de las cosas que cambian bueno en eso tiene mucho que ver como es la conservación del momento angular por cierto pero bueno bueno tenemos entonces que el empuje que experimenta el cohete depende de dos parámetros que podemos modificar o que intentan los que diseñan los motores modificar por un lado que la velocidad relativa sea lo mayor posible eso ¿cómo se logra? pues afinando la combustión y que la temperatura en la cámara sea lo más alta posible porque entonces la presión porque imagina o sea es tan sencillo ¿no? es una cosa tan sencilla como decir tú échale carbón Pepe que aumente la presión ahí en la cámara ¿sí? y ahora le haces un pequeño agujero en la pared claro cuanta mayor es la presión mayor es la velocidad de salida de uy perdón cuando mayor es la presión mayor es la temperatura mayor es la presión mayor es la velocidad de salida de los gases o sea que es un problema de bueno es un problema de materiales claro porque uno quiere aumentarlo todo lo posible pero que por supuesto eso no se vaya abajo que no se funda es decir que bueno eso es un parámetro que podemos con el cual podemos jugar un poquitín con el otro parámetro también se puede jugar que es la cantidad de masa que está expulsando el cohete por unidad de tiempo ¿de acuerdo? es decir que ahora es en la inyección en el digamos en la cámara cuántos litros estás inyectando por unidad de tiempo para que se se produzca se produzca la combustión y se han expulsado los gases eso también lo puedes modificar ambas cosas ambos parámetros son los que te dan el empuje total por ejemplo en un avión de estos en un si no sé cuál era en un Eurofighter parece que en un Eurofighter de estos no sé si era del orden de 90 kilonewtons ahora estoy hablando de memoria en el avión de combate europeo parece que es de ese orden 90 kilonewtons vale alguna podemos ahora hacer un cálculo a ver decir bueno pues si yo dispongo para tener yo he tomado en cuenta para que tengáis claro que es masa que está siendo expulsada porque este problema le puedo dar la vuelta y puede ser masa que está siendo introducida dentro del cohete entonces ahí con esto ya queda claro que es masa que está siendo expulsada cuidado porque hay ciertos libros que utilizan este convenio de signos y otros que utilizan otro convenio de signos entonces tenemos esto bien la masa inicial del cohete lo hemos cargado en t igual a 0 es m sub 0 y después de un cierto tiempo t cuando se ha consumido todo el combustible pues nos queda se acaba por supuesto m sub 0 es mayor que o m final si queréis vamos a ponerle una mf para que se vea claramente si queréis aquí en vez de 0 inicial masa inicial pero eso es notación y queremos ver cuál es cuál es el incremento en velocidad que ha experimentado suponiendo por ejemplo si queréis que parte del reposo o si no no pasa nada es simplemente el incremento que va a experimentar en velocidad el cohete entonces tendremos cuál es final que alcanza cuál es la velocidad final que alcanza el cohete y ahora uno dice primero es la pregunta uy ¿qué será más? yo dispongo de una cantidad de hidrógeno de oxígeno ¿qué será más eficiente? ¿quemarlo lentamente o quemarlo todo de golpe muy rápidamente? fijaos que la velocidad relativa eso no la voy a poder cambiar o sea la combustión es a una temperatura eso no lo podemos modificar la velocidad relativa de expulsión pero si podemos modificar el paso del gas iba a decir la amanecilla y decir bueno lo quemo muy rápidamente o muy lentamente bueno esa es la como veis Murphy sigue siendo implacado da igual da igual siempre y cuando sigamos con la condición que tenemos en mente que no he modificado que es que la fuerza neta externa es cero seguimos en ese caso entonces vamos a ver que me da igual quemarlo muy lentamente que quemarlo muy rápidamente al final la velocidad final va a ser la misma bueno entonces tengo que resolver esta ecuación fijaos que tengo el tiempo a la izquierda y a la derecha puedo multiplicar todo por diferencial de t es decir que tendré m diferencial de v u relativo es decir que yo puedo ponerme un segundo ah si está bien es decir que tengo diferencial de v u relativo separo las variables u relativo es una constante no cambia eso que tendremos desde la velocidad inicial que hemos considerado vi cero hasta nuestra velocidad final v y aquí tendremos la masa inicial m sub cero hasta la masa final uy m sub i hasta la masa final m sub i fijaos que entonces esto es un relativo bien nada simplemente es el logaritmo neperiano con cuidado aquí un segundo eso hay que tener cuidado aquí aquí es donde tengo que tener cuidado fijaos que cuando la masa no va aumentando sino que va disminuyendo es decir que tenemos esto entendido es decir que delta de m es menos diferencial de m es decir que lo que tenemos aquí es menos diferencial de m dividido por m ese es el único punto donde hay que tener cuidado desde m sub i hasta m sub f fijaos que diferenciales yo paso de un t a un diferencial de t como es el incremento en masa es negativa yo estoy tomando el módulo si esto es negativo el módulo es cambiarle el signo entendido con mucho cuidado entonces tendremos aquí un relativo por el menos el logaritmo neperiano de m de m sub i a m sub f voy a borrar por aquí es decir que tendremos que la velocidad final si queréis podría haber puesto aquí velocidad inicial que va a ser la velocidad inicial que va a ser cero como lo que estoy tomando más un relativo y ahora tenemos el logaritmo neperiano puedo cambiarle el signo y cambiar los límites de integración m sub i m sub f y tendré el logaritmo neperiano de m sub i menos el logaritmo neperiano de m sub f que es lo mismo que el logaritmo neperiano del cociente y ya está lo único que interviene es el cociente entre la masa inicial del cohete y la masa que tiene al final después de expulsar todo de quemar todo el combustible que tiene si cogemos la calculadora imaginaos que por ejemplo el 90% del cohete es combustible es oxígeno y el hidrógeno o sea que m sub f es 0,1 m sub i entonces tendremos aquí que es el m sub i dividido por m sub f es igual a 10 10 veces el logaritmo neperiano de 10 ¿tenéis la calculatriz ahí a mano rápidamente alguno? 2,3 es decir que tenemos que todo esto es 2,3 entonces tendremos la velocidad la velocidad final del cohete será la que tiene inicialmente más la velocidad relativa de expulsión 2,3 veces la velocidad relativa de expulsión ¿entendido? ah yo he dicho y eso da igual lo quememos lento o lo quememos rápido lo que no estoy diciendo es que se alcance esa velocidad en el mismo instante de tiempo yo solo he dicho una vez que hemos quemado todo naturalmente si lo quemamos muy rápidamente alcanzamos esa velocidad antes que si lo quemamos lentamente pero el resultado es el mismo está eso claro bien si ahora consideramos el efecto de estoy diciendo vamos a considerar porque uno diría hombre pues mira que bien pues entonces desde el punto de vista ingenieril si nos da igual quemarlo lentamente entonces necesitamos reactores más pequeños los motores más pequeños lo cual pues nos ayuda a que el cohete en sí tenga menos masa o sea que la masa útil el porcentaje de masa útil sea mayor ¿no? desde ese punto de vista de decir estos del Saturno 5 madre mía menudo pedazo motores hicieron ahí vaya desperdicio yo no he dicho eso porque en ese caso tenemos el efecto de la gravedad claro si no 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 si no no despegamos del suelo eso es lo que vamos a ver ahora ¿entendido? que naturalmente como mínimo tendremos el empuje del motor tendrá que compensar el peso del cohete inicial que va cargado de combustible hasta los bordes iba a decir entonces tenemos fijaos que sigue siendo en una dimensión pero en vez de ponerlo horizontalmente es más lógico que lo pongamos verticalmente entonces tenemos aquí nuestro cohete y lo que queremos es hacerlo despegar entonces tendremos aquí la fuerza neta externa que va a ser la masa por la aceleración de la gravedad tan sencillo como eso es decir es decir que donde teníamos en la expresión ahora en una dimensión fuerza neta externa igual a m por la diferenciación menos u relativa por diferencial de cuando teníamos esta expresión ahora esto yo no lo puedo poner cero sino que esto tiene que ser igual con cuidado con los signos si estoy considerando positivo hacia arriba pues menos mg es decir que lo que tendremos ahora es voy a pasar esto al otro lado o sea que tendremos tenemos ahora esta expresión y ahora ya hay que tener cuidado porque fijaos antes me liquidaba el tiempo o sea veía que era independiente del tiempo multiplicando por diferencial de t pero ahora si multiplico por diferencial de t no me lo he llevado por delante porque me queda aquí en ese término en el primero entonces ahora sí que no va a ser independiente de cómo lo hagamos vamos a coger y necesitamos y necesitaremos integrar tenemos con cuidado que aquí el error es m sigue dependiendo del tiempo la masa del cohete con lo que todavía le queda dentro entonces pasa dividiendo y tendremos menos g más un relativo dividido por la masa vamos a suponer ¿qué os parece? vamos a suponer que quema linealmente o sea que ahora voy a añadir claro necesito decir algo de cómo quemo ahora el a qué ritmo quemo bueno algo muy muy que es muy o sea que esto es cierto en los motores de los cohetes que tú lo quemas a ritmo constante o sea que estamos inyectando de forma constante la misma cantidad de combustible en las cámaras si expulsamos gases a ritmo constante entonces tendremos que m del tiempo será la masa que tenemos que tenemos todo inicial menos le pongo la constante una c c por el tiempo ¿de acuerdo? esto es constante muy bien entonces tendremos menos aquí menos c cuidado porque he dicho por lo tanto tendremos que este término más c ¿está claro eso? muy bien genial es decir que tenemos ahora entonces en mi ecuación menos g más y ahora integramos ¿puedo hacer separación de variables? ¿hay algo que no veis por ahí? ¿perdón? ¿la? no te he entendido ¿la? hombre porque si no no estás quemando combustible la masa del cohete tiene que disminuir ¿es esto o esto? ah aquí aquí a la izquierda vamos a ver la masa del cohete disminuye en el tiempo eso quiere decir que el diferencial de m en módulo es menos diferencial de m esto es negativo ¿con quién es? o sea que aquí todo esto tiene que ser una cantidad positiva es a qué ritmo estás expulsando gases hacia afuera si fuese negativo no estás expulsando gases sino que estás admitiendo gases a lo mejor eso te sirve también para un motor de avión tienes que tener en cuenta los dos efectos simultáneamente uno va contra tus deseos que es tú estás inyectando aire a una velocidad ¿cuál es la velocidad relativa de inyección de aire dentro del del avión? pues la velocidad que tiene el avión en ese instante salvo que no haya viento vamos a lo que haya ¿entendéis? supongamos que el aire está quieto es decir que la velocidad del avión con respecto a tierra el aire con respecto a tierra es cero entonces la velocidad relativa que es con la cual se está inyectando aire en los motores en principio pues es la velocidad que tiene el avión ¿de acuerdo? está ganando masa el avión está ganando masa pero a su vez por el otro lado está expulsando masa y está expulsando por cierto está expulsando más masa que la que está introduciendo porque el aire fíjate que tiene combustible se está produciendo la combustión entonces está expulsando el aire que ha inyectado y a la vez el combustible quemado es decir que no es lo mismo no es la misma masa que estás metiendo dentro del avión y la misma masa que estás expulsando ni tampoco es lo mismo la velocidad con la cual estás inyectando en el avión el aire y la velocidad con la cual estás expulsando el aire y el combustible que has quemado hacia afuera porque has aumentado su temperatura de lo lindo en los motores ¿está clara? los... bueno es un poco más complejo porque como veis tienen los las... las hélices los motores a reacción lo que hacen es comprimir es decir precisamente para inyectar aire dentro del motor porque a esas velocidades es casi como si fuese como una pared entonces para inyectar aire necesita precisamente las aspas esas de los motores que habréis visto y fijaos se inyecta aire que cuando está parado la próxima vez os fijáis en el aeropuerto donde está parado el avión tiene marcas en el suelo las marcas en el suelo ya no me acuerdo en inglés porque lo ponen en inglés no sobrepasar do not ¿cómo lo dicen en inglés? sobrepasar esta línea ¿cómo dice? sí do not cross this line do not cross this line pero no sé creo que es ahí sí bueno y eso y eso no va para los que estamos sentados en el avión sino va para los técnicos que están justo trabajando alrededor del avión por supuesto que ha habido por desgracia accidentes que no han tenido cuidado entonces el piloto pone en marcha los motores y esos aspiran de lo lindo y aspiran con tanta fuerza que aspiran el cuerpo de una persona desde a lo mejor uno o dos metros ya no me acuerdo exactamente uno o dos metros de distancia es decir una persona no es capaz fijaos su peso es absorbido el cuerpo hacia adentro y claro ya os podéis imaginar lo que hace con una persona eso en plan juego de tronos iba a decir en sus momentos más sangrientos vale ¿alguna cuestión sobre eso? ¿seguimos? simplemente considerando como estoy quemando masa o sea utilizando esta expresión ¿es una M? es una M sí aunque no lo parezca es una M es una M efectivamente no una M ni una M sub 0 madre mía os habéis aguantado no 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 podía sobrepasar las navidades sin saber si era una M o una M no perdonad entonces tenemos tenemos esta expresión y ahora es resolverla y ahora digo podemos hacer una resolución sencilla separando variables separación de variables paso el tiempo y ahora voy a hacerlo aquí arriba aquí que tenemos menos g diferencial de t más c u relativo M sub 0 menos c por t diferencial desde la velocidad imaginémonos que aquí si está quieto en el suelo 0 hasta la velocidad final desde el tiempo t igual a 0 hasta el tiempo t y aquí pues tendremos desde desde el tiempo t igual a 0 hasta el tiempo t y esto menos g por t y ahora esta vosotros que creéis que tenemos ahí es un logaritmo neperiano ¿estamos de acuerdo? logaritmo neperiano ¿de qué? bueno todo esto sale fuera logaritmo neperiano de M sub 0 vamos a ponerlo vamos a ponerlo aquí v menos g por t más c u relativo por el logaritmo neperiano de M sub 0 menos c por t si esto lo tengo así esto es M sub 0 otra vez ¿eh? ¿qué tendríamos aquí? que dividir todo por uno dividido por menos c ¿no? si derivo todo esto entonces tendría menos c efectivamente me queda eso y todo ello entre 0 y t tendríamos más esto y esto se nos va el signo menos es cambiar o sea que tendríamos aquí u relativo y aquí tendríamos el logaritmo neperiano de y ya lo tenemos menos c para el 0 M0 dividido por menos c por t y ya está esa es la velocidad que alcanza nuestro naturalmente no puede estar quemando indefinidamente combustible ¿de acuerdo? el t final corresponderá a cuál si tenemos la masa final ¿no? pondremos masa final será la masa inicial menos c por el tiempo final cuando tengamos el tiempo final todo esto es la masa final entonces tendremos el logaritmo neperiano de M sub 0 dividido por la masa final que tiene el cohete pero no la masa final está es que lo no no la masa final Gracias.